Hola, ¿cómo están? Yo soy Pedro, espero que ustedes estén muy bien y hoy estamos en Disney. Ahorita les voy a enseñar bastantes cosas, quédense conmigo. Hoy estamos en Disney y vamos a hacer unas travesuras, vente. Aplicando la cuauhtemiña, digo, solamente los que sepan del fútbol mexicano tal vez me entiendan, pero ya estamos en la sección que es el pueblo de caricatura de Mickey Mouse. Entonces todo tiene una forma así como de caricatura, todo tiene una forma así como de caricaturesco, ¿no? Es caricaturesco, caricaturesco. Está chistoso, la verdad está chistoso. Se llama la atención. Para Pedrina, ya. Ahí está Pluto. Ahí está Pluto. Pluto, Pluto. Pluto no nos quiere atender. Pues que Pluto. Pues que Pluto. Superfuerza. Superfuerza, Marifer. Superfuerza. Superfuerza. Goku. Vamos, Marifer. Con fuerza. Muy bien. Vamos, vamos, vamos. Dale, dale, dale. Venga, Marifer. Vamos. Vamos, vamos. Hola sí, hijos de supink, chuey. Aquí los baños son de princesos. son princesos nos vamos aquí al princeso una prueba más del poder de Marifé se llevaron a la casa de Disney edición limitada y no sé cómo nos vamos a llevar eso en el avión y en el carro si de por sí ya no cabíamos pero 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 no lo llevamos no lo llevamos con su mismo total ¿qué opinas de esto? muy bien, muy bien Marifé ¿sí cabra eso en el carro? ¿segura? segura segura ok bueno pues si Marifé dice que cabe cabe ya cabe muy bien estamos aquí en la tienda de Disney otra de las tiendas de las creo que 50 mil tiendas que hay aquí bueno no tan más pero son unas que tenemos que irse unos 100 metros están muy listos muy bonito vamos a ver si nos llevamos algo ya compré algo sencillón pero bueno vamos a comprar algo más se ve bastante bonito la mayoría de las cosas a ver qué a ver si nos llevamos algo no miren cómo está la máquina de regalos está funcionando está chistosa me gusta el de las ardillas algo así chip in del chip in del No, 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 no. Ok, perfecto, muy bien. Muy bien, pues creo que estuvo excelente otra vez. Podemos proseguir al siguiente fuego.